Gracias por estar con nosotros, un gusto estar en estas experiencias místicas de conversión, pues tenemos mucho gusto de tener a un súper invitado, desde luego tengo a Alejandro Yañez Estrada, quien participa conmigo en estos programas, que él lleva, que él dispone de quién vamos a invitar, quién no vamos a invitar, o sea que me da mucho gusto saludarlo. Alex, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querida Ceci, y gracias a Familia Mundo Católico siempre por seguirnos, por estar pendientes, y todo es obra de nuestro director. Sí, de nuestro dueño, ¿verdad? Y tengo con nosotros, y que vamos a estar muy contentos, a Jaime Gutiérrez, que ustedes no lo conocen, yo tampoco, hasta el día de hoy, pero yo sé de dónde viene. Tú nos vas a explicar, introdúcenos, por favor. Jaime vino aquí a México, y está aquí en las oficinas, en la Estación de Mundo Católico, me dio mucho gusto que pudiera conocer, que pudiera ubicarnos, que vea que somos ya más que una computadora chiquita. Pues Jaime es la tercera parte de la trilogía, Alejandro, Claudia, Jaime. En esta invitación que nos hace, que hemos sentido de diferente manera, por inspiración de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo, de realizar peregrinaciones a santuarios y a tierras santas, por decirlo de alguna manera. A tierras lejanas. A tierras lejanas, para contribuir a la conversión de las almas. Entonces, la semana pasada tuvimos a Claudia Patricia Chávez Mancera, que nos dio su testimonio de Jesús e Eucaristía, bellísimo testimonio. Bellísimo testimonio, donde en la Eucaristía Jesús, bueno, ella escucha, y estando en la oración, ella escucha la palabra guardias de la Eucaristía, guardias de la Eucaristía. Si no vieron el programa, les invito a que lo veamos. Finalmente, su viaje de conversión culmina con ese llamado y con esta invitación, con esta invitación que le movía ya desde hace un año, un poco más de un año, de ir a Međugorje. Y ahí yo me sumo por invitación, también a raíz de mi visita a Prado Nuevo, en Madrid, en el Escorial, donde la vivencia que yo tuve, aunque estuve en Fátima, en Međugorje, en Garabandal, ahí en Prado Nuevo, también un llamado muy poderoso de Nuestra Señora. Y yo me quedé con un deseo tremendo de poder compartir esto y de llevar gente a Prado Nuevo. Así que ahí nos sumamos. Y luego, la tercera pieza que nos acompaña el día de hoy, y que me da mucho gusto, Jaime, te agradezco que hayas aceptado la invitación, y que Dios dispone para que físicamente él se encuentre en el estudio, es que conoce a Jaime. Ya nos dirá Jaime cómo es que se tropieza con Claudia, o Claudia, cómo es que se tropieza con él. Y finalmente acabamos sumándonos a este proyecto, donde Jaime, después de más de 20 años de recorrer el mundo en viajes turísticos, al 100% viajes del mundo, pues siente también este llamado, y pues ahí hacemos como un clic, y aquí estamos. Y cuando lo platicamos, bueno, pues la invitación fue, algo tuvo que haber ocurrido en tu corazón, Jaime, le decía yo, que sientes este deseo, porque no nos compartes tu testimonio. Así que, pues bienvenido, Jaime, a compartirnos tu experiencia. Bueno, primeramente, como siempre, gracias, honra y gloria a Dios, que nos permite estar vivos y poder reunirnos aquí con gente linda, con gente que está haciendo trabajo también, para lograr que las almas en el mundo entero, que todos los hitos de Dios en el mundo entero escuchen su palabra, escuchen su voz, y se conviertan, porque es un llamado urgente que hay. Pues, estoy muy agradecido con la señora Cecilia Valderrama, y también con Diego Alejandro, porque hace un mes atrás, él no me imaginaba que iba a estar acá, hoy día en México, y más que todo en un programa como Mundo Católico, que están vistos en el mundo. Un saludito a todos ustedes, hermanitos que ven este canal, que lo apoyan, que están siempre pendientes. Yo, posiblemente como acá, ha estado invitada también mi hermana Gladys Macei, soy, obviamente, hermano de ella, y, en total, somos nueve hermanos. Wow. En esto de la misión, perdón, somos ocho hermanos en total, corrijo, y en esto de la misión, yo soy el mayor de los hermanos. En esto de los llamados de Dios, de la misión de Dios, pues ocurre de diferentes maneras, en diferentes personas. Yo nací de una familia católica, siendo el mayor de ocho hermanos, hasta los seis años viví con mi papá y mi mamá, y vivíamos, hasta ese entonces, por decir seis hermanitos, pero vivíamos en un barrio de Colombia, muy pobre, muy peligroso, le llamaban El Rincón. Era un, la casita donde nosotros vivíamos, era en una esquinita, donde de un lado corría, un, una quebradita, o un arroyo de aguas sucias, y del otro lado, otra quebrada, también de aguas sucias, pero estaba en el punto, de entrada, hacia una pequeña colina, y en ese punto vivía, tenía mi casa, tenía la casa, una abuelita mía, o bisabuela, debo decir, la abuela de mi papá, y al ladito teníamos una casa, nosotros que no tenía varias habitaciones sin techo, como se acostumbra en los varios países, éramos muy, muy pobres, tan pobres, que a mí me tocaba pedir comida, a mi hermana Gladys le tocaba pedir, y a mis hermanos ir a restaurantes, y nos daban los sobras de las comidas, y comíamos así, yo buscaba, en esos arroyos de aguas sucias, buscaba huesos de animales, buscaba latas, buscaba vidrios, para reciclaje, y ese era mi ambiente, a veces pasábamos 10 o 20 horas sin comer, y sabíamos lo que era hambre, por lo tanto, por ejemplo, nos encontramos un, yo, mi abuelita a veces guardaba en una ollita, pegada en la pared, un pan, que se volvía con, se dañaba el pan, le salía ya lama, y yo le quitaba eso, y me lo comía, y para mí, era tal el hambre, que yo recogía la basura, de una panería que botaban, y no era para mí, extraño, encontrármeme por decir, una pata de una cucaracha, comiendo allí, entonces, ¿por qué me narro esto? Porque el inicio fue muy fuerte, mis padres, se separan, desde los 6 años, 7 años, mi mamá, los 5 hermanos, se van con mi mamá, yo me quedo solo, viviendo en esa casita, con mi abuelita, porque mi papá, se va a vivir a otro lado, entonces los vecinos, me regalaban comida y más, entonces, allí, se van, perdemos comunicación, por un tiempo con ellos, pero mi abuelita, o esa bisabuela, yo le digo abuelita, me llevaba a la misa católica, y recuerdo que se sentaba conmigo, entrábamos a la misa, y allí, yo empecé, a ver, todo lo relacionado, a lo que era, la fe católica, y, las oraciones básicas, que te enseñan, luego una tía, me ayudó para que, para comprarme el vestido de comunión, para registrarme, para hacer la primera comunión, y la confirmación, pasan ocho años, más o menos, tengo tres, 14 años, y, en ese barrio, donde yo vivía, era extremadamente peligroso, cuando yo digo extremadamente peligroso, era que entraba gente, y a los, yo la veía pasar por enfrente, de la casa, y a las cinco, a los cinco minutos, bajaban con un puñal clavo, en el corazón, ahí donde yo estaba jugando, se ponían a pelear con machetes, dos personas, enfrente de mí, donde yo estaba sentado, pasaba, alguien que le habían dado una puñalada, y pasaba prácticamente, era fuerte, el ambiente, droga, todo, muy fuertemente, entonces, entonces, había pistolas, había droga, había delincuencia, había todo, pero en ese momento, a pesar de que yo vivía en ese ambiente, es, cómo Dios te va protegiendo, de todas esas cosas, y la influencia que tienen, las malas amistades, en esos barrios, habían ganguitas, y alguna vez, esas ganguitas, me dijeron, vente conmigo, vámonos al parque de la ciudad, y cuando fuimos al parque de la ciudad, le robaron a un ancianito, que, pedía limón allá, y le sacaron del bolsillo, el dinerito, en ese momento, yo aprendí, algo, que me duró, por el resto de la vida, eso, no, me gustó, y di, dije, esto que se hizo, es grave, y yo tendría, en ese entonces, pronto, cinco, seis años, entonces, me aparté de las amistades, y me empezó el deseo de salir, entonces, como no tenía dinero, no tenía plata, en ese momento, busqué cómo comprar mi pasaporte, trabajando en diferentes lugares, y viajé, por toda Centroamérica, hasta Estados Unidos, eh, ¿a qué edad? Tendría, estaba 16 años, a cumplir 17 años, ni siquiera la mayoridad, sí, México, por ejemplo, lo crucé desde Tapachula, todo corrido, hasta la frontera, y, puede cruzar la frontera, pero en mi camino, recuerdo, que mi acompañante, mi acompañante, era Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo recuerdo, yo dormía en las calles, yo pedía que me llevaran, en los vehículos, por el camino, y entonces, así fui avanzando, pero siempre era, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, glorificándolo, todo el camino, y cuando llego a Estados Unidos, me establezco, ya organizo mi vida, hago estudios básicos, de escuela superior, empiezo, a trabajar en turismo, con una compañía internacional, en turismo, ya, como guía de turistas, entonces, mientras estoy en esto, mi hermana Gladys, que yo no tenía contacto, por mucho tiempo, y la cual, pues, también, en los, vean los testimonios de ella, aquí en, en el mundo católico, y también los testimonios, que hemos hecho en otros canales, para que vean, también, cómo es que ella llamaba a la fe, el punto es donde nos encontramos, en esta misión que tenemos, que se llama, amor divino, mucha gente, piensa que, cuando alguien te habla, de que, oye la voz de Dios, por ejemplo, Claudia, que le dice, que dice que escuchó una voz, como guardianes de la Eucaristía, la mayoría de las personas, en el mundo que vivimos actualmente, nos dice, ah, está desquiciado, está loco, oyendo voces, eso no va, tiene que ir al psicólogo, tiene que mandar al psiquiatra, entonces, no todo el mundo, tiene la capacidad de entender, de que siempre, a través de toda la historia, Dios ha hablado, y ha usado, básicamente, a instrumentos, acá, la señora Cecilia, es un instrumento, que sirve para, ventilar, para hacer eco, de muchas cosas, que necesitamos, y entre las personas, que vienen, siempre hay alguien, curioso, que los mismos, hermanitos, católicos, y mucho malos, de otras personas, cuando oyen decir a alguien, no es que el señor me habló, o es que, tengo esto, la primera reacción, es, está loco, el caso, es que mi hermana, siempre ha tenido, o nos ha comentado, que ha tenido, encuentros cercanos, con Dios, y yo pasaba, cuando ya viajó, a Estados Unidos, vivió un tiempo conmigo, en New Jersey, y luego, ella, se fue a vivir, a la ciudad de Miami, yo iba, cada ciertos meses, a buscar la Miami, para ver cómo estaba, para ver cómo se había organizado, y le fue muy difícil, al principio, luego se organizó, y luego, ella, dejó una carrera, muy importante, que era la carrera, de moda, y diseño, donde ya, estaba haciendo cosas, ella había, por ejemplo, inventado, una tela, que la hacía, con arena del mar, y esa tela, se quedaba, esa arena, se quedaba pegada, y hacía, ropa de personas, o sea, era creativa, iba muy bien, y de repente, una hermana mía, otra hermana, de las que tenemos, que se llama Doris, me cuentan, estaba en la casa, de ella, y de repente, dice que, salió espantada, de la habitación, diciendo, hermana, qué pasó, diciéndole a Gleis, acabo de ver, una luz, una reflexión, que llegó, un reflejo acá, que llegó, que no lo entiendo, qué pasó, y mi hermana, estaba en un trance, dice, que habían acabado, de aparecer, dos ángeles, en la habitación, le acaban de decir, esa carrera, que tú tienes, tropieza, con la misión, que tú tienes, tienes que dejar, y creo que ya, lo ha mencionado acá, sí, pero, no creo que lo mencioné, desde al principio, sino poco a poco, ha ido saliendo, como que ella no, no, primero no, no tradujo, todo lo que, significó su vida, sino poquito a poquito, hasta que ya, nos fue contando todo, y esto último, yo no sabía, que tenía esta, que era capaz, para hacer cosas, de confección de ropa, hasta ahora, esto es muy talentosa, ella, para dibujar, tú sabes que en el diseño, siempre tienes que dibujar, es una dibujante, tremenda, y, pues entonces, ella, en ese momento, le dice al esposo, habían invertido, comprado máquinas, comprado cosas, y le dice al esposo, no va, yo me entero, de todas estas cosas, porque yo paso, periódicamente, yo siempre, como hermano mayor, estoy pasando, como hago viajes, muy frecuente a la Florida, cada que hago un viaje, vengo desde Nueva York, y la busco, y la encuentro, donde está, y hablo con ella, y cuando estoy ahí, me entero, entonces, en una de estas, me entero, con que ella está escribiendo, un libro, pero no sabe escribir, no tiene, o sea, no tiene computadora, no tiene nada, no sabe, entonces me dice, hermano, me puedes enseñar, es que estoy escribiendo un libro, ¿qué es el libro? no, son, es un libro, que me lo está dando, me lo está dando Dios, y es para yo llevarse a la gente, ella no estudió, o sea, ella tiene, no, ella escribe, o sea, escribe con lo que pueda, exacto, entonces, yo le digo, claro, con mucho gusto, o sea, ¿de qué va a tratar el libro? no, son unos mensajes, básicamente, algo más o menos parecido, son mensajes que Dios me da, que tengo que llevarle a toda la humanidad, entonces yo le digo, bueno, en ese mismo momento, yo estaba escribiendo un libro, porque yo he escrito varios libros, y he publicado, y entonces, ella, yo estoy escribiendo este libro, que se llama Podemos, bueno, en fin, un libro que estaba escribiendo, y ella, en ese mismo momento, estaba escribiendo, entonces me dice, ay, tú me lo podrías corregir, el libro que yo tengo, yo, claro, tú me lo puedes ayudar a registrar, claro que sí, entonces yo pienso a ver pasajes, entonces yo le digo, hermanita, mira, yo creo, en todo lo que dice el libro, o sea, me llama la atención, todo lo que tú estás escribiendo, porque es exactamente, básicamente lo que nos dice la Biblia, ya está escrito esto, o sea, el mensaje que trae, es eso, me dice, sí, pero necesito escribirlo, necesito terminarlo, yo no lo había leído, leía a pequeños partners, y resulta de que, bueno, termina el libro, se lo registro, ya lo tiene, y ella se las arregla, para imprimirlo con una compañía, lo imprimen gratuitamente, y lo regalan a las personas, me manda, me manda la copia de este libro, a todo esto, yo siempre, he tenido, estas experiencias personales, que la gente no entiende, de que algunos, en el mundo, le llaman, experiencias extrasensoriales, o cosas así, pero que, no solo les decimos místicas, exacto, que son experiencias místicas, entonces, eh, empiezan a pasar cosas, cuando era pequeño, volviendo a lo que es, hay un salmo, que yo quisiera, si lo puedes, posteriormente, leer, no, lo podemos poner, ¿cuál es? Salmo 91, a ver si le pones el salmo 91, exacto, y el otro, lo tienes, lo tienes en el chat, Héctor, de ahí lo puedes tomar, ya ir subida a la pantalla, sí, correcto, básicamente, yo, creo que, o sea, yo creo firmemente en ese, en el mensaje de ese salmo, de hecho, eh, el mensaje, básicamente, lo que dice, es que, el Señor, es nuestro, sí, es nuestra armadura, que nuestro ese, que nuestro refugio, entonces, cuando yo era pequeño, que estaba en ese barrio, para contarles cómo era el barrio, a los, tres, o cinco años, voy caminando, por esos arroyos que había, y tenía algunos pasos que eran hondos, voy con tres muchachitos, y uno de los muchachitos, me empuja por detrás, me cae, me estoy ahogando, en ese, en ese arroyo de agua negra, por alguna razón de la vida, pues de Dios, no, me ahogué, me sacó un vecino, que se tiró rápido allí, me sacó de allí, pasan unos años, ya tengo como ocho, nueve años, estoy con otro amiguito, diferente, en otra etapa de la vida, y viene un amiguito, me dice, vamos a esta parte, que si uno se puede bañar, y estoy con él, caminando por la montaña, y vuelve y me empuja, al agua, caigo el agua, me hundo, por alguna razón, que no sé, con qué sé yo, ocho, nueve años, aguanto la respiración, y siento que el agua, me está llevando, que el agua me está llevando, y de repente, toco como una rama, sin poder ver, porque era un agua, de estas oscuras, que no se ve, y yo estoy tocando, tocando, y toco ramas, y lo que me da, es por acercarme, hasta la orilla, me salgo de ahí, y el amiguito riéndose, y salió corriendo, y me dejó, y he seguido pasando con cosas, han pasado cosas fuertes, en mi vida, para no alargar mucho la historia, yo siempre he estado consciente, que existe Dios, y el Dios, en el que yo creo, es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo creo que, genuinamente, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro, Redentor, Salvador, camino, verdad y vida eterna, y no hay más, yo me hago, guía de turistas, esto me permite viajar el mundo, yo conozco, podría decir, no estoy, abufándome, desde que conozco, estoy simplemente diciendo, que por alguna razón, por alguna razón, Dios, ha permitido que yo conozca, tantos lugares, entonces yo, he llegado a ir a Tierra Santa, he llegado a ir a los lugares, santos del mundo, tanto en peregrinación, como no en peregrinación, y yo veo, realmente, que se puede comprobar, en todos estos lugares, todo lo que la palabra, nos dice, en la escritura, en la Biblia, y para mí, la Biblia, yo he sido muy intelectual, y el intelecto, choca, a veces con la Biblia, pero para mí, no hay choque, porque cuando yo miro, los pasajes de la Biblia, yo me encuentro, cuando voy a estos lugares, cuando estaba en Egipto, me encuentro la ruta, que hizo la Biblia en María, escapando, para protegerse, con el niño, hay un árbol incluso, exacto, entonces te encuentras, con el lugar, donde ella se refugió, por tiempo, hasta que, entiendo, muriera Herodes, cuando tú vas, a las pirámides de Egipto, y te acuerdas, de quiénes las construyeron, los faraones, y te acuerdas, de Moisés, y ves el río Nilo, donde está, la historia de Moisés, cómo fue que, fue puesto en ese sexto, llegó al río Nilo, pues allí, para una persona, que sea intelectual, y que tenga fe, ahí es donde se comprueba, si tú, realmente sientes, esa presencia, esa fe, porque la fe, no es algo que yo decir, ah no, yo voy a creer, o me voy a devorar la Biblia, hay personas, que son teólogos, que se saben, la Biblia de pie a pa, pero que nunca, haber tenido, un encuentro, una entrevista, un encuentro, o una experiencia, mística, con Dios, o relacionada, a esto, entonces, de la misma manera, hay personas, que pueden haberse leído, todos los libros, que quieran, pero la fe, en su interior, no es una fe, firme, y la fe, debe ser una fe, firme, pero no es, algo que tú la encuentras, y la buscas, por más que te castigues, por más que hagas rosarios, por más que hagas oración, la fe, hay realmente, que pedírsela a Dios, como una gracia, es una gracia, es Dios, lo decía nuestro Señor Jesucristo, Padre, tú los has traído a mí, en otras palabras, pero básicamente, que es Dios Padre, quien nos lleva, a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, nos lleva al Padre, es el camino, la verdad y la vida, entonces, ya a este punto, de mi vida, estoy en Nueva York, conozco a, mi esposa, que, se llama Diana, y ella, va en un tour, un fin de semana, yo tengo un tour, para salir de Nueva York, como guía de turista, en un autobús, ocho horas, para viajar hasta la frontera, con Canadá, para ir a Cataratas del Niágara, y pasar cuatro días, más o menos, ella, ella va con la mamá, con la tía, y yo la encuentro allí, la conozco, en ese tour de cuatro días, para hacer la historia corta, en ese mismo tour, hablamos muchísimo, y a ese punto, yo estaba ya definido, solamente, una mujer, y solamente, para el resto de mi vida, la encuentro, el día que la encuentre, si Dios me la da, voy a saber que es ella, y me voy a dedicar a ella, y no, quiero tener nada más, estaba cansado, de andar por el mundo, de buscar cosas, que son frívolas, vacías, la gente se cree, que a veces, que por tener promiscuidad, por tener cosas, eso te da felicidad, te da a ti, no, eso es efímero, todo eso pasa, por eso, por los hermanitos, que están ahora en adulterio, que están abandonando, lo que vale la pena, por cosas, que no valen la pena, y exponiéndose, a lo grave que es, sin darse cuenta, o dándose cuenta, que es peor, realmente yo les digo, tengan cuidado con eso, entonces, conozco a mi esposa, y yo sigo, en completa comunicación, con Gladys, todo el tiempo, ella ya tiene, un, un, novio, con el prometido, con el que se va a casar, y se van a casar, en cuestión de un mes, entonces me dice, y me invita a la boda, y digo, si yo voy a la boda, pero yo en ese día, que le dije, voy a la boda, me voy a ese tour, conozco a mi señora, y en el tour, terminamos hablando, y le digo, mira, yo en esta etapa de mi vida, yo, creo saber lo que quiero, y yo te quiero a ti en mi vida, yo, te quiero pedir, si te quieres casar conmigo, si te casas conmigo, lo que, la promesa que te voy a dar, es que, yo voy a hacer todo lo posible, por estar contigo, hasta el final, hasta que yo lo quiera, y ella, ella, seguió pensándolo, y me dijo, ok, lo vamos a hacer, eso fue en ese viaje, en ese mismo viaje, cuando, en ese mismo, cuatro días, en ese mismo viaje, le digo, pero nos casamos, en un mes, entonces ella me dice, en un mes, wow, pero mi papá, en un mes, entonces me dijo, está bien, vamos, nos casamos, nos casamos en un mes, en un mes nos casamos, entonces yo voy, te casaste antes, o te casaste la moda de clase, aquí voy, es que, yo voy, entonces el lunes, le quedamos en que, entonces el lunes, yo la recogía, a la universidad, y ella trabajaba, iba a la universidad, entonces yo voy, y la recojo, a la universidad, vamos, vemos una película de cine, y yo la acompaño, al tren, a este punto, no ha pasado, absolutamente nada, o sea, no es algo, que vamos a decir, que fue algo carnal, pasional, que es algo, no, en este momento, es simplemente, ese llamado, que tú sientes a eso, y la encontré, y ella me dice sí, y yo digo, voy para adelante, el caso es de que, nos, nos decimos que vamos a casar, entonces yo le digo, que el lunes voy, y me dice, yo necesito, esto está muy fuerte, para hablar con mi papá, para decirle que nos casamos un mes, entonces yo le digo, bueno, ¿cuándo puedo ir? La mamá no he conocido, porque la mamá ya iba en el club, ¿a por viaje? Sí, con la tía, con la tía, pero el papá no, entonces yo, llego, y le digo el lunes que la vi, fui lunes, martes, y jueves con ella, iba a las 5 de la tarde, la recogía, y me iba en el tren, con ella hasta la casa, la dejaba en la casa, sin subir yo, y me regresaba, pero el jueves le dije, pues entonces habla con tu papi, y yo voy, este fin de semana, y hablo con él, para pedirle tu mano oficialmente, y así fue, yo llegué, ahí el viernes o el sábado, y él me espera, y me dice, ah, mucho gusto, bueno, ya me han comentado, que usted tiene algo que decirme, a ver, ¿qué es lo que tiene que decirme? le digo, bueno, que yo amo a su esposa, y yo sí, le digo, amo a su hija, perdón, amo a su esposa, por favor, váyase de aquí, váyase de aquí, amo a su hija, y quiero casarme con ella, y ustedes, ¿qué? ¿cuándo se conocieron? pues yo entiendo, yo ahora es que escuché de ti, no, que nos conocimos, hace, la semana pasada, fin de semana pasada, y tú la amas, ya te quieres casar con ella, le digo, sí, entonces él mira a ella y le dice, ¿y tú te quieres casar también con él? y dice, sí, papi, y dice, pero ustedes están, o sea, yo no entiendo, qué está pasando aquí, no entiendo, entonces le dice, pero papi, sí, queremos casar, entonces él dijo, bueno, y me imagino que será en un año, en dos años, no, es en tres semanas, dice, en tres semanas, y bueno, pues para mí, esto es una locura, pero yo tampoco me voy a oponer, ustedes hagan lo que ustedes quieran, y se casan, entonces yo les doy mi bendición, y así fue, entonces acordamos casarnos por lo civil, a esto mi hermana se está casando, mi hermana Gladys se está casando en un mes, y yo voy para allá, entonces yo la llamo, yo me caso el viernes, antes de que ella se case el sábado, ella se case el sábado, y la llamo y le digo, me llamo y me dice, hermanito, ¿vienes para la boda? ¿verdad que sí? le digo, sí hermanita, pero tengo una situación, necesito llevar a una invitada, entonces me dice, ¿a una invitada y a quién? le digo, no, a mi esposa, ¿a tu esposa? le digo, sí, es que me acabo de casar, pero ay, tú nunca más has hablado de novia, me casé ayer, por decir, entonces me dice, ay menor, eso es una locura, lo que tú acabas de hacer, pero ¿cómo hiciste eso? nunca la conoces, y entonces al final, yo me casé, yo me casé, llego allá con ella, y de esto, hace 36 años, 36 años, en los que yo le doy gracias, cada día, a Dios, a mi esposa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo pienso que el matrimonio, sin Dios, sin la presencia de Dios, no funciona, no funciona, si en la casa, no hay por lo menos una persona, que entienda la importancia, de que Dios esté presente, en todas sus decisiones, en todas las cosas, va a ser muy difícil, van, o sea, sin Dios es imposible, para mí, esa es mi fe, entonces, eso tiene el recuento de esto, desde todo lo que es mi vida, hasta ese punto, y, Gladys, ya ha publicado el libro, pero entonces, yo leo el libro, y cuando yo leo el libro, básicamente me encuentro, con la misma historia, de todo lo que yo creo, y de lo que yo, en cierta forma, he puesto, en el libro que yo he escrito, pero el libro que yo he escrito, yo no puedo decir, con la firmeza, que lo dice Gladys, que es capaz de poner la vida de ella, en la línea, que incluso ha tenido amenazas ya, por eso, pero, ella lo dice con una firmeza, y con una, rotunda convicción, y así debe ser la fe, entonces, yo me pongo a escuchar, como tú escuchas hablando, cuando ella lee los pasajes, y yo me pongo a escuchar, el testimonio de ella, como yo he sido hermano, y he vivido, por ejemplo, lo que le pasó a ella, con su esposo, o sea, ella tuvo, o sea, pero a punto, a punto, de que se terminara la relación, pero es Dios, porque lo que ella le decía al esposo, el esposo, se volvió loco, más que cualquier persona, en sus cabales normales, se va a volver loco, porque llega y le dice, por ejemplo, el esposo había trabajado, construyó de cero, a conseguir, a estar bien económicamente, había trabajado, y de repente le dice, él compra una casa, la casa de su sueño, la que había luchado, a la orilla de un lago, con piscina, una mansión, y están viviendo ahí, le acaba de renovar completamente, y de repente, que está así, le dice, acabo de recibir, le dice mi hermana, la misma así, al esposo, acabo de recibir un mensaje, que necesitamos movernos de acá, e irnos a una montaña, nos va a indicar el lugar indicado, y que nos vamos a ir para allá, y el esposo dice inmediatamente, nunca, jamás, este es mi sueño, yo lo cumplí, yo no lo hago, dile a tu Dios, que yo no me voy, para ninguna parte, que está aquí, yo moriré, y que yo aquí me quedo, entonces ella dijo, y ella fue, me dice que, en oración fue, y le dijo, se ama a Dios, o como se olvidó en sus palabras, ya viste, mi esposo dice que no se va, y entonces él le dice, tú, preocúpate por lo que tienes que preocupar, más o menos, que yo me encargo de tu esposo, era la casa de sus sueños, si no, 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 es que te digo que, todos los hijos se le ponen contra, la familia se le ponen contra, todo el mundo, ella me lo comentó a mí, y yo le dije, hermanita, lo que tú estimes, hazlo, porque yo he aprendido, también en la vida, que tú no debes de apegarte a absolutamente nada, en mi caminar por Estados Unidos, en el mundo, en mi desarrollo, yo he tenido la oportunidad, de hacer muchas cosas, además del turismo, porque soy agente, bienes raíces, en Estados Unidos, y hubo una época de mi vida, entre el 2007, 2008, que yo me dediqué, a bienes raíces, y me fue muy bien, se necesita una autorización especial, pero, ¿qué pasa? viene el, yo invertí, desaforadamente, todo lo que tenía en efectivo, lo invertí, y me endeudé, todas las casas que compré, puse depósitos, aumenté, y tenía, se podía decir que millones, pero en papel, cuando se, y si la economía no se hubiera caído, yo, posiblemente tendría millones, pero mientras yo manejaba esos dineros, el punto que quiero comentar aquí, es que, mientras yo manejaba esos dineros, yo entendía muy claro, primero, que eso era momentáneo, que eso no me pertenecía, y que era, si era de Dios, era una gracia, que yo tenía que respetar, y tratar de administrar bien, pero, en un momento dado, se cae la economía, yo, me tengo que ir a bancarrota, las casas que yo había comprado, por ejemplo, a 600 mil dólares, se, tienen que subastar, a 250 mil dólares, o sea, perdió todo el dinero, y más, y quedó endeudado, entonces, ahora, abogados, a corte, tenemos que resolver, y, por fortuna, pues ya, me toca llenar bancarrota, lleno de bancarrota, y por fortuna, gracias a Dios, los bancos se les pagó, lo que tenían que pagar, como tenía que hacer, como, como se acordó en los cortes, yo quedé endeudado, que hasta hoy día, he seguido todavía, levantándome, pero, he salido, de todas estas cosas, pero al punto que hoy, hermanitos, si usted es millonario, si usted maneja dinero, o si usted es la persona más pobre del mundo, por eso fue que quise empezar allá en el principio, cuando yo comía basura, y, no hay diferencia, entre cuando estás muy pobre, si tienes fe, a cuando estás muy rico, o cuando tienes, manejas dinero, porque nada es tuyo, lo que es tuyo, es, el amor divino, de Dios, ese es un amor, que no, se compra, que no se adquiere, que Dios nos ama, a todos, si se te está derrumbando el mundo, en este momento, fe, fortaleza, cuando Moisés, está muriendo, y están contemplando, la tierra prometida, y le dice, creo que fue a Josué, no, le dice, ahora te toca a ti seguir, él titubeó, y dijo, pero, o sea, era demasiado el peso, para yo, para él llevar, la carga, porque la carga que llevaba Moisés, era una carga, un pueblo que, cada momento, que él daba la espalda, se volvía en contra, que lo querían también matar, por momentos, y ahora le toca, en la parte más final, que ya entrar en el terreno, a su discípulo, a su, mano derecha, por decir, y él, si leen en la Biblia, en ese momento, se sentía, sin fuerza, sin ganas de hacerlo, y que le dijo, saca fuerzas, sé valiente, creo que fue la palabra que utilizó, sé valiente, entonces, donde quiera que estén, sean valientes, la fe, no es una cosa, como les digo, que se leen libros, o que se adquiere, porque lees muchos libros, o porque eres intelectual, o porque eres, no, la fe verdadera, le llega con mayor facilidad, a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente que no es erudita, o a la gente que es pobre de corazón, aunque tengan, porque hay ricos, ricos, que son muy humildes, que no desprecian a nadie, que oponen sus, pero es lo más raro, es muy difícil, por eso decía, que es más difícil, es más fácil, dicen, entrar a un camello, por el ojo de una aguja, en la palabra, en la Biblia, que a un rico, entrar al cielo, porque es que, también lo dice, nuestro Señor Jesucristo, o lo dice el Evangelio, que, no se puede, amar a dos, a dos amos, señores, hay que amar, si tienes dinero, y les digo, el dinero, la gente se obstina, en el mundo que estamos, estamos en un mundo, Cecilia, materializado, si, nos pasa a todos, yo trabajo en turismo, yo trabajo en turismo, y les digo, yo les menciono, a las personas, no voy a decir, que todos, pero yo diría, que la gran mayoría, de católicos, cuando he ido, hasta en Kiras, el católico, va a la mesa, el católico, que es católico, pero que, de pronto, no ha comprendido, el hermanito, lo importante, que es, esa fe, cuando, cuando tú adquieres, esa fe, puede ser católico, pero, si, la fe, te cambia, tu mundo, te lo cambia, de una manera, increíble, y este es un testimonio, de fe, que estoy dando, cuando cambia fe, todo lo de este mundo, pasa a un segundo plano, la única cosa, de este mundo, que tiene valor, es, básicamente, la contemplación, darle honra, y gloria a Dios, por todo, absolutamente, te despiertas, te acuestas, vas caminando, miras el cielo, miras las aves, está lloviendo, hay un ventarrón, hay un ciclón de esos, que llega a la Florida, es ver lo majestuoso, del poder de Dios, que puede mover, todas estas nubes, y arruinar, como en Acapulco, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, edificios, que han costado, años de hacerlo, la fe, es poderosa, la fe, mueve montañas, y, lo más importante, para mí, miren que vengo en un viaje, que estoy haciendo, parte turística, parte de peregrinación, en este momento, pero lo más importante, para mí, cuando me invitaste a Alejandro, que les doy las gracias, y, tú Cecilia, yo, sentí gran regocijo, en mi corazón, porque, yo creo que el mundo, necesita urgentemente, de que le digamos, lo que dice el librito, de amor divino, que es el librito, que a través de Gladys, nos hace llegar Dios, y que es la misión, que nosotros traemos, la misión, es que tenemos que llevar, ese librito, y, ayudar a encender, la luz del mundo, en el mundo entero, para católicos, no católicos, para el mundo entero, sin distinción, y, de nuevo, si usted no tiene el librito, le recomiendo, vaya, a nuestra página, de amor divino, punto org, bájelo, lo puede leer de gratis, lo puede bajar de gratis, lo puede imprimir, usted mismo, o, también hay una versión, que la sacamos, única, exclusivamente, porque muchas personitas, nos decían, que querían, que el libro impreso, porque les costaba, mucho, irlo a imprimir, y algunas personas, que no pueden leerlo, en tableta, o algo, especialmente las personas, que no son muy luchas, con internet, nosotros aquí, lo pusimos también, por pdf, no, lo que ustedes, si le han hecho, con nosotros, yo lo agradezco a Dios, y se lo agradezco a ustedes, porque yo sé, que es muy, muy, difícil, todo esto, de llevar la palabra de Dios, a la gente, para mí, para mí, cuando yo, oigo, y de nuevo, es una gracia, cuando tú, escuchas, lo que dice, el librito, de amor divino, te lo narran, por ejemplo, en estos videos, que hace Gladys, acá en el mundo católico, o que hacemos, o que hacemos, en nuestro otro canal, cuando tú, que se llama amor divino, tu canal, amor divino con Gladys, el de YouTube, para que no se confunda, porque siempre la oigo a ella, ya, como no es muy ducha, el canal, de amor divino, en YouTube, para Gladys, o nuestro canal, de amor divino, se llama, YouTube, perdón, se llama amor divino, TV, amor divino TV, si usted no le pone, amor divino TV, y nada más pone amor divino, le va a salir, un canal, que nada tiene que ver, con nosotros, es otro canal, que son de cosas esotéricas, o no sé qué tiene que ver, pero, el canal, que nosotros tenemos, en YouTube, se llama, amor divino, T, de Tomás B, de Víctor, como televisión, amor divino TV, le recomiendo, suscríbanse, o sigan aquí también, porque Gladys, tiene su línea, tenemos una línea, ah de hecho, todo esto, porque ahí no salen, tantos invitados, ni nada, sales tú y sale ella, nada más, no es un canal, solamente para nosotros, pero hay una cosa, que es importante, miren, hermanitos, yo no soy ajeno, al mundo, todavía en este momento, que estoy trabajando, estoy cumpliendo, unos compromisos, que tengo, hasta julio, de viajes, viajes, regulares, turísticos, pero desde hace tiempo, porque ya los, ya me pagaron, ya me comprometí, y yo vengo, desde hace tiempo, sintiendo en mi corazón, que yo quiero hacer viajes, y quiero hacer cosas, en este planeta, en el tiempo que Dios me dé, ese es el llamado que yo siento, que ayuden a la conversión, que ayuden para que cada uno de nosotros nos volvamos a Dios, para que cada uno de nosotros entendamos lo hermoso que se vive, así hayan problemas, así hayan dificultades, así hayan tropiezos, así estés, sientas caído, cuando tú tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, porque con nuestro Señor Jesucristo, en tu ser, la carga que tengas, por más fuerte que sea, es llevadera, y yo creo que he oído, de personitas que están agonizando con enfermedades terminales, y que te dicen, yo estoy feliz, y yo estoy bien, lo que nos dice a veces, un hijito de nosotros, o un hijito de una persona, que lo tiene todo, que es rica, que tiene la nevera llena de comida, que tiene, tiene casa, carros, de lujo carros, y no te dicen eso, te dicen, ay, yo estoy aburrido, la depresión, cómo estamos en depresión, entonces, yo he vivido, a través de mi vida, les cuento otra faceta, porque son, yo he hecho varias cosas, yo he sido compositor, por ejemplo, de canciones, escribía canciones para el mundo, pero siempre, siempre en mis libros, en mis canciones, yo tenía dentro de mí, eso que me decía, siempre honra y gloria, primero a Dios, después a todo lo demás, entonces mis mensajes, aunque fueran una novela, o fueran lo que fueran, siempre el mensaje del libro, era primero Dios, después todo lo demás, con razón se conquistó a su novia, en cuatro días, bueno, fue con poesía, fue con poesía, y yo componía canciones, ya tenía canciones grabadas, y yo en este momento, en este momento, tengo canciones que suenan, en el mundo secular, canciones que hablan, por ejemplo, de una declaración así, por ejemplo, para decirte una de las canciones, la letra básica, para que vean como escribía, si ella supiera, que al mirarla, me derrito, que siendo un hombre, no soy nadie, y me limito, a ser susclavos, o guardianes, o eruditos, porque hay cosas así, entonces, hay una canción, que se llama, si ella supiera, que suena todavía, la han grabado en muchos géneros, y que por supuesto, me generaba regalías, y cosas, al punto que voy, es que yo no era ajeno, al mundo de la farándula, al mundo de todo esto, pero cada vez, que yo me iba a cubrir, porque tengo un canal, que se llama Radio y Televisión, que lo he convertido ahora, básicamente, a un canal de ayuda, a las personas, en todo este tipo de temática, que los ayuda a salir de su depresión, a dar, digamos, ese cambio, que se necesita dar, personas que fumaban, que tenían, por ejemplo, 18 años de no fumar, que habían tratado todos los métodos, y que ni siquiera eran católicos, por ejemplo, un musulmán, uno de mis guías, uno de mis coordinadores turísticos, en Egipto, que lo va a tener una entrevista, él, yo iba cada año, y era, se fumaba, entiendo que dos, tres cajetillas de cigarrillo, porque, diarias, diarias, en esos países, se fuma enormemente, hermanito, si usted me está escuchando, y usted tiene vicios, fuma, como ese amigo que le digo, o usted, en este momento, es un bebedor, alcohólico, anónimo, yo tengo testimonios, de personas, que han dejado, completamente eso, y a veces, de la noche, a la mañana, como yo estar conversando contigo, o me pasó con este hermanito de allá, que me decía, Jaime, pero es que yo no puedo, o sea, mira, yo lo he tratado, y entiendo que pasan, pasan por convulsiones, pasan por una situación fuerte, es terrible, es el limpiarse de la nicotina, y yo le dije, tú has tratado, pero tú no has tratado, más o menos le dije así, posiblemente en otras palabras, pero ese era el mensaje, has tratado, pero te voy a pedir algo, yo sé que tú eres musulmán, y yo sé que los musulmanes creen, en Jesucristo, en Jesús, y yo sé que ustedes lo creen, pero no lo creen, de la forma que nosotros creemos, que Él es divino, que Él en efecto es Hijo de Dios, te voy a pedir un favor, si lo quieres hacer, y me dijo, dime, lo quiero hacer, es esa fe, como cuando Jesús se acerca al Señor Ciego, que está gritando, Jesús, 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 entonces los discípulos no lo dejaron llegar, y Él le dice, ok, déjenlo que me traigan a mí, dime, qué quieres, Señor, yo quiero que me ayudes a ver, entonces, Él dice, tú quieres, entonces, y, 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 y tú qué piensas, tú qué crees, dice, y el ciguito le dice, Señor, si tú quieres, puedes, eso es, eso es una fe fuerte, que se le dice, entonces, volvó a este amigo, Él me dice, pero cómo lo puedo hacer, o sea, qué tengo que hacer, el primero que tengo que hacer es tomar la determinación, que a partir de hoy, pase lo que pase, no vas a tomar un cigarrillo más, despréndete de los cigarrillos que tienes, y dame esa cajetilla que tienen, los cigarrillos que tienes, dámelos a mí, vamos, yo los, yo me salgo de ellos, y vas a seguir el resto del tour que viene, ya vamos en un crucero por el Nilo, y le digo, pero es que va a ser fuerte, por lo menos uno, o algo, o fumo uno a la mañana, o fumo uno a la tarde, pero es que así tan de repente, le digo, tú tienes fe en lo que te estoy diciendo, entonces me miró, creo que me miró, y me dijo, ok, hagámoslo, pero le dije, pero falta una cosa, no lo vas a hacer como lo has hecho tú, porque me dijo que las señores, los hijitos, que tenía pequeñitos, le pedían que dejara de fumar, desde hace años, y yo le dije, no lo vas a hacer así, aunque yo sé que tú, no crees de la manera que yo creo en nuestro Señor Jesucristo, simplemente vas a decir, vas a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que te ayude a dejar este vicio, y tú vas a hacer lo que tú puedas de tu parte, ¿lo quieres hacer? me dijo, sí, me dio los cigarrillos, se fue conmigo, el resto del viaje, que eran como tres días o cuatro días, en el crucero, lindísimo, la pasamos fue, todo el tiempo hablando, y él tenía sus necesidades de volver a fumar, pero cada vez que las tenía, ahí estaba, en cierta forma, Dios, para mí, Dios, y lo apoyaba, hasta el sol de hoy, va años de eso, ya lo dejó, lo dejó completamente, entonces, ese tipo de cosas son importantes en la vida, ¿cómo se llama tu canal? Radio y Televisión, el canal se llama Radio y Televisión en YouTube, así mismo, este canal era de entrevistas de artistas famosos, yo entrevistaba que a Shakira, que a todos los artistas, y yo me sentaba uno a uno, así como estoy con Cecilia, yo iba a los premios Billboard, yo iba a los premios de Univision, yo iba a todos los premios que había, y yo conversaba con todos estos artistas, pero les digo, yo llegaba allí, yo llegaba allí, y yo sentía que llegaba una pesadez tan tenaz en mi ser, o sea, era como que el ambiente chocaba conmigo, yo tenía una revista que se llamaba Radio y Televisión, de a color, a full color, con todas esas cosas, yo podría, es más, yo llegué al momento a grabar yo mismo canciones, y a sacar un CD, yo no soy cantante, y el CD se llamaba, yo no soy cantante, pero, pero de nuevo, al punto al que quiero llegar, es que, a medida que tú vas sintiendo, lo que es verdaderamente hermoso, lo que verdaderamente vale la pena, y lo que verdaderamente te llena, todo lo demás, todo lo demás, se vuelve opaco, se vuelve no atractivo, es como un imán, que te atrae mucho, porque ese es un mundo muy fantasioso, es un mundo de luminosidad, pero es luminosidad artificial, es un mundo donde un artista, es famoso, y tiene los aplausos, y si tiene todo lo que quiera, pero vaya que ese artista, en un evento, o en una cosa, haga algo, le pase algo, pasó al olvido, así como llegó a la fama, pasó al olvido, y a la miseria, hay muchos artistas, que vienen así, otros artistas, que en vez de tener dinero, parece que andan en carros de lujo, andan en cosas, y lo que están es endeudados, o sea, vienen una vida fantasiosa, el otro aspecto, que no te cuentan, es lo que hay detrás, la droga, la perdición, la pornografía, el vacío, las orgías, todas esas cosas, las fiestas de los after parties, eso es vacío, si algún artista, o sea, está escuchando, a lo mejor, pueda sentir ese llamado, que le va a traer la verdadera paz, que le va a traer la verdadera paz, Oye, dime, ¿cuándo empezaste a sentir, este deseo, de servirle al Señor, a través de tus viajes, y cómo es que conoces a Claudia? Mira, siempre ha estado ese deseo, desde que yo estaba pequeño, el deseo de ayudar, por ejemplo, cuando yo tenía, siete, ocho años, yo me quedé solo, en la casa que vivía, con mis padres, que ellos se fueron, como te digo, se divorciaban, entonces mi abuelita se muere, cuando mi abuelita se muere, los vecinos, me daban comida, la tía me inscribió en una escuela, pasó cosas, pero entonces allí, yo me voy al parque, yo veía un muchachito, que era mendigo, y entonces que era callejero, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo este lugarcito, donde yo vivo, si tú quieres, puedes venir allí, por lo menos tiene un techo donde dormir, y el muchachito, no recuerdo bien, pero creo que se vino, estuvo en la casa, allí unos dos o tres días, pero yo no recuerdo, si fue que me robó, algo pasó dentro, lo que había en la casa, y automáticamente, se fue, se fue, entonces no a veces, no toda la gente que le ayudas, te va a pagar bien, pero yo igual, lo que he aprendido también, es que cuando te hacen un daño, en vez de odiar, en vez de ponerte a llorar, y a decir que hay, nada, tú tuviste lo que tuviste, lo tuviste hasta ese momento, entonces ahí es donde llega, ese llamado estaba pendiente, cuando yo escribía, cuando yo caminaba, si yo podía ayudar a alguien, lo ayudaba, pero, y aquí una cosa que es importante, antes de llegar a lo de Claudia, es importante entender, que cuando uno da ayuda, la mayoría, pero la gran mayoría, la gente que yo veo, que da ayuda, realmente esa ayuda, tiene el valor, aquí en la tierra, como decía un pasaje, bíblico, allí donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos hablaba, nos evangelizaba, que, ya tienen su pago, aquellas personas que dan, y hacen alardes, de que dieron, y esto se ve mucho, llenen y le dan a alguien, le dicen al tío, al hermano, al primo, a la mamá, a todo el mundo, no, si das algo, dalo, y no lo des, porque, o sea, te lo piden, o porque te esfuerzas, o porque, dalo con ganas, despréndete, si alguien te pidió algo, y tú lo diste, lo que tú diste, no era para ti, era para esa persona, simplemente tú viste el canal, para que te llegue, eso sí me costó a mí, tiempo, aprenderlo, yo creo que lo vine a aprender, como a los, 30, o, más años, ¿por qué? porque yo estaba en Estados Unidos, y todo el mundo se creía, que cuando uno llega a Estados Unidos, quiero ser rico, entonces, familiares, amigos, todos, llamaban, era pidiéndome, pidiéndome, y entonces, yo no tenía, a veces yo no tenía, ni con qué pagar las cuentas, de mis servicios, no tenía con qué, a veces con qué comer, y viene alguien y me dice, necesito gente, que me mandes, y entonces, yo lo mandaba, pero dentro de mí, se quedaba ese, o sea, como ese, o sea, como que la conciencia me responde, no la conciencia, porque conciencia es buena, pero dentro de mí, el yo, el yo mundano, me decía, pero para qué los diste, si tú los necesitas, para qué te llaman, por qué te molestan, por qué esto, y eso no debe ir, eso no debe ir, porque entonces se pierde el valor, de lo que estás haciendo, si lo das, despréndete, si no lo, si era, como hizo, como hizo la viuda en la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, mira, mira cómo están dando las ofrendas, pero sin embargo, mira esa viuda, todos dan de lo que les sobra, pero la viuda ha dado de lo que no tiene, eso yo lo vine a entender, cuando ya había avanzado, y en este punto, todavía, por momentos, como en todos los seres, que estamos en tratar de convertirnos, vienen, si no de esa forma, de otras maneras, vienen tentaciones a hacer lo que no es debido, o a hablar de la manera incorrecta, entonces, a Claudia, a través de mi hermana, yo, nosotros recibo muchos emails, recibo mucha correspondencia, y Claudia, escribe con muchas personitas, escribe, y como mi hermana, no es de, muy técnica, a quien le toca mirar sus emails, pero son, miles, bueno, tú recibes millones, yo recibo miles de emails, yo recibo más WhatsApp, ok, exacto, yo recibo, son muchos mensajes, entonces, la gente, me dice, por favor, comunícame con Gleis, quiero comunicarme con la gente, yo, o sea, yo pienso que Dios, de alguna manera, ciertas personas, hace que salgan como más notorios, uno quisiera a todos, pero es que no nos rinde el tiempo físico, tú puedes contestarle a todos, no, no se puede, no, hay unos que veo, digo, este mes, que el año pasado, sí, pero no es que uno no, y no quiera, pero no puede, es que no te da el tiempo, o sea, imagínese, como le escribes, aunque sea un mensajito, de dos frases, a diez mil personas, cuánto tiempo te tomo, para escribir ese mensaje, simplemente contestar, porque no solamente te manda cualquier cosa, oye, me puedes decir esto, pues te tardas, tienes que buscarlo, esto, lo otro, y hay unos que están ahí los perdidos, porque ya te quedan hasta abajo, y ya no le haces así, para ver cuántos quieres, eso es correcto, entonces, bueno, ahí es donde viene Claudia, entre todos los mensajitos, yo le mando de vez en cuando a Gleis, y le digo, Gleis, hermanita, es muy importante, porque Gleis hace una misión al aire, pero ella hace otra misión aparte, hemos hecho, o sea, ella instauró una organización sin ánimo de lucro, que trabajó muchos años en Estados Unidos, ayudando a niños pobres, ayudando a mandar, por ejemplo, agua potable para Haití, para diferentes lados, hasta África, diferentes lados, pero un día, también Dios la para, entiendo yo, y me dice, o sea, me dice, Jaime, ya no más, la fundación, la fundación va a seguir, pero la fundación va a seguir relegada a un segundo plano, pero Gleis, ¿qué pasó? si tú le has dedicado años a eso, el señor me acaba de decir, que yo no estoy acá primordialmente, para cubrir necesidades materiales, sino que las necesidades más importantes, o más o menos ese fue el mensaje que yo entendí, las necesidades que necesito cubrir, y de manera urgente, son las necesidades espirituales que tiene la gente, necesitamos llevar la luz al mundo, necesitamos que la gente vea, escuche el mensaje, que escuche el mensaje de Dios, que escuche la palabra que Dios les está dando, así que a partir de ahora, ya hablé con la contable, sigue, sí, todavía sigue, y hacen cositas, pero ya ella no está tan involucrada, se ha hecho de lleno, entonces ahora da mucha, o sea, mucha ayuda de formación, escucha a muchas personas para consejería, porque las personitas necesitan de ayuda, alguien que, miren, no se le importa, oye, cuán importante es tener a alguien que te escuche, la mayoría de la gente, que tiene problemas en sus casas, en lo personal, ni en las casas los entienden, no entienden sus problemas, no entienden su fe, y entonces luego, van al sacerdote, y los sacerdotes, con toda esta nueva, ola de nueva era que hay, a veces la información que les dan, lo que hace es que los tira más, para que se pierdan, en lo que ya, y los sacerdotes no tienen tiempo, exacto, no, y la mayoría de los sacerdotes, no tienen, sí, es verdad, aunque, debo decir que, hay muchos sacerdotes que son, muy buenos, buenos, sacerdotes, santos, muchas cosas, exacto, y que realmente, hasta, ni comen, ni duermen, por estar ahí, ayudando a las personas, entonces, y hay muchos sacerdotes, que están utilizando los medios, de información, todo lo que tenemos de recursos, para realmente ayudar a mucha gente, entonces, siempre hay que apoyar, a nuestros sacerdotes, y hay que estar con ellos, pero, al punto que voy es, nuevamente, estos mensajitos, que las personas nos mandan, con sus necesidades, les prestamos atención, y de vez en cuando, sacamos los que vamos pudiendo, y se lo mandan, yo le mando a Claudia, se la mando, y le digo, yo le doy el mensajito, ay que necesito, por favor, que me comunique con, y me cuenta más o menos, una situación, entonces, yo le digo, ok, le contesto, ok, señora Claudia, yo le voy a mandar a Gladys, le digo, Gladys, mira, te mandé dos o tres personitas, esa personita, parece que tienen urgencia, en hablar contigo, si puede llamar, pasaron como dos o tres semanas, y Gladys, al final se comunicó con ella, yo ya no hablé más con Claudia, porque en realidad, fue un texto que le mandé, pero después, Gladys me dice, como las tres o cuatro semanas al mes, Jaime, estoy en contacto con Claudia, y la verdad es que, mira, nos hemos hecho, amigas, amigas, porque resultó que, esto y esto, y yo, ah, pues yo no sabía eso, entonces me dice, Jaime, Claudia quiere ayudar, en la misión, quiere tratar de colaborar, pero me dice, la gente me dice, ok, que quiere hablar contigo, entonces, yo hablo con ella, y me dice, no, es que Jaime, perdona, que te moleste, es que, me dicen que tú eres gente de viajes, y resulta que yo, comencé, no sé cómo, por la gracia de Dios, de la Virgen, de hacer unos viajes para, eh, para Međugorje, ya hice el primero, fui yo en un segundo viaje, y ahora tengo un grupito para mayo, que, eh, también va para Međugorje, entonces yo, esto no sé nada, yo lo estoy haciendo, pero esto es empírico, yo mismo llamo a la aerolínea, yo hago la reserva, yo hago esto, y, y lo estoy haciendo así, así como puedo, yo le dije, bueno, pues yo te oriento en lo que tú necesites, yo, y entonces ahí es donde yo le digo, fíjate Claudia, qué cosa más curiosa que me estás llamando, porque yo he tomado la determinación, hace unos meses, que a partir de que termine ciertos compromisos, yo voy a dedicarme, ser posible al 100%, full time, full time, eh, tours, de los tours, que realmente, peregrinaciones, peregrinaciones, retiros, que ayuden a la gente en la conversión, ¿por qué? porque yo llevo casi 40 años ya, haciendo viajes por todo el mundo, y he llevado grupos desde ciento y tantas personas en una peregrinación, hasta llevar grupitos de familias, o grupitos de tres, cinco personas a la vez, porque me contratan para ir en privado, pero volvemos a lo mismo, o sea, por ejemplo, si yo quiero ir a la misa, yo no puedo, porque si yo les digo a ellos, oye, vamos a la misa todos los días, me van a decir, ay, yo no soy de misa todos los días, soy católico, pero no, yo no quiero, yo vine y fui a conocer, yo quiero mirar eso, quiero ir al cabaret, quiero ir al bar, quiero ir a eso, exacto, entonces mis tours también se han caracterizado por algo, y creo que todos los turistas que van a esta entrevista, porque han sido miles y miles de turistas que yo he movido, y personas que siguen moviendo, andes, andes, han de ser testimonio, de que yo siempre, nos sentamos a comer en un restaurante, o sea, trato, pero es porque me nace, porque yo quiero alegrarse de un rayo a Dios, les digo, me permiten hacer una oracióncita, si me dicen que está bien, les damos gracias a Dios por esos alimentos, si hay una misa, y yo tengo la oportunidad de ir, les invito, ¿alguien quiere ir a la misa? ok, los que quieran ir a la misa, vengan conmigo, los que no, pues tienen tiempo, en tal tiempo, hagan esto, lo que quieran, y en tal tiempo nos vemos acá, lo mando con el conductor, sí, pero es incómodo, ¿no? para mí resulta, porque tú quieres ser más espiritual, y la persona está en el mundo, propieza, choca, choca, porque por ejemplo, algunos de ellos quieren meterse en una discoteca, para bailar reggaetón, o estamos en un barco crucero, y quieren ir a bailar, o quieren buscar chicas, o chicos, exactamente, y entonces, de verdad que te cambia el mundo, y entonces, las personitas, los que pronto no entienden, te dicen, no, fue que te fanatizaste, ya tú no, ya tú eres fanático, ya tú no eres el que yo conocía anteriormente, lo que no saben, es que siempre, siempre, en el interior, lo que pasa, es que tú no lo vas a publicar, porque la intención, no es tampoco publicarlo, en este momento, estamos trayendo un testimonio, pero el testimonio, no sea para, para, que ustedes, admiren o no, lo que yo hago, lo que no he hecho, eso no tiene, valor en este momento, eso no es importante, lo que tiene importancia, es que el mensaje llegue, de que lo que es importante, es tu relación, y la relación de cada uno de nosotros, con Dios, y si esa relación, no está bien, si tú estás viviendo, el mundo del pecado, te vuelvo a repetir, un pasaje, que se repite mucho, en el librito de amor divino, que el librito, quiero hacer una pequeña salvedad, con relación al librito, de amor divino, ya para terminar, este testimonio, número uno, ni mi hermano, ni yo, en la misión que tenemos, de amor divino, estamos interesados, en crear una nueva iglesia, católica, ni en crear una iglesia, ni en crear una secta, eso no es así, nosotros, no, al contrario, estamos interesados, al contrario, nosotros, estamos interesados, en que los católicos, se vuelvan, verdaderamente católicos, en que la fe, se vuelva, verdaderamente fe, en que la gente, vaya, a la palabra, verdadera, porque Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, que la gente, vaya, a los sacramentos, y que lo respete, nosotros, no estamos cambiando, absolutamente nada, ni queremos, nosotros, no nos estamos, beneficiando, absolutamente, de nada, dinero, quiero hacer, esta aclaración, nosotros, empezamos, años atrás, una emisora, de radio, que se llama, Sion 2020, con pasajes, bíblicos, con música, ustedes siempre han sido, como muy, muy orientados, a la palabra de Dios, cada vez es muy orientada, a la palabra de Dios, al magisterio, a la tradición, a todo eso, es decir, siempre lo dicen, eso es correcto, entonces, hemos hecho todo esto, y lo seguimos haciendo, tenemos website, tenemos canal, pero yo tengo, como digo, es otro canal, entonces, Claudia, vine ahora con eso, yo me estoy metiendo, en este nuevo proyecto, en el momento, como humano, titubeé, pero mi fe, ahí es donde la fe, te levanta, y la fe, te dice, pero como tú vas a dudar, ok, yo por ejemplo, estaba vendiendo, una cantidad mensual, de viajes, un cantidad de dinero, y tú recibes tu comisión, claro, entonces estaba vendiendo, entonces, por ejemplo, ahora que estoy haciendo este cambio, se paralizan esas ventas, porque yo no estoy, no, eso, eso, eso te duele, te duele el bolsillo, pero, pero no me preocupa, y no me preocupa, porque, en ese momento, en que yo siento, como ese tirón, que me quiere tirar, como se va a lo mundano, espérate, que va a pasar, entonces mañana, que va a pasar el próximo mes, ¿cuántos hijos tienes? yo tengo tres hijos, tengo una hija de 31 años, tengo, son dos hijas, que tengo, dos hembritas, y tengo dos mujeres, y tengo un varón, el varón todavía vive conmigo, tiene 21 años, en mayo cumple 22, está chavosa, y está estudiando, está en la universidad, está trabajando, tengo la hija mayor, que se graduó de psicóloga, pero es mamá, ya me dio dos nietecitos, un niñito de cuatro años, y una niñita de dos años, y tengo mi hija de medio, que se casó, ella hace como, un par de años, vive en New Jersey, entonces la que vive cerca a mí, es la que está en Orlando, yo vivo como una hora de distancia, entonces me llevan los nietecitos, en fin de semana, o cuando yo estoy en casa, yo soy abuelo, mi oficina, que es algo así como esto, y ahora es como, como un juego infantil, tiene un juguete, es increíble, entonces llegan ahí, y yo estoy trabajando aquí, estoy con la chiquita aquí cargadita, o estoy con ella, pero bueno, básicamente, esa es la idea, la idea es que, realmente, con este pasaje voy a terminar, para que, pues obviamente, ya vayamos dándole forma, a lo que fue este testimonio, yo, les recomiendo, que vayan al librito de Amor de Dios, y lo lean todo, pero, si no pueden leer todo, grábanse este mensaje, en uno de los pasajes, que se repite, y por alguna razón, Dios quiere que se repita, en varias páginas del librito, dice, más o menos así, doquiera que os encontréis, hoy en el pecado, y en tu relación con Dios, volved hijos todos, a Dios, Dios os ama, con un amor infinito, oigan eso, doquiera, que os encontréis, hoy en el pecado, volved hijos todos, a Dios vuestro Padre, Dios os ama, con un amor infinito, Dios ama al pecador, Dios ama al santo, Dios ama a todos sus hijitos, pero tenemos que volvernos a él, porque si no, el camino es peligroso, el camino es de muerte, entonces, ese es básicamente, entonces, ya dejaste las peregrinaciones, nada más cumples con tus últimos compromisos, con los viajes turísticos, y te vas a sumergir en peregrinaciones, con tu experiencia, quiero hacerlo, y quiero también decir algo, estoy súper entusiasmado, y súper contento con esto, no he comenzado a reeditar, no sé exactamente, cómo voy a pagar todas las cuentas, pero lo que sí sé, es que ya, ya, cuando le dije, a uno de mis viajeros, a dos de mis viajeros, que viajaron, hace un mes atrás, estaba en un viaje turístico, y le dije, voy a una pequeña peregrinación, para México, peregrinación, misa diaria, es la intención, la basílica, la basílica, el lugar de donde se apareció la Virgen, me dijeron, Jaime, apúntame ahí, tú me ves a mí, alguien me dijo, me hizo este comentario, tú me ves ahí, como que soy como, loquita, y que me gusta ir para aquí, para allá, pero para mí, eso tiene mucha importancia, entonces, yo creo que sí, la gente lo que necesita, es que le hablemos, y ya Dios, habrá, habrá de hacer su, tienes un próximo viaje, verdad, para que nos saquen el, correcto, ahora mismo tenemos un viaje, es una, gran peregrinación, es una peregrinación, para que todos ustedes hermanitos, que quieran acompañarnos, se unan con nosotros, para ir a ver, los santuarios, más importantes, en Europa, y, en Bosnia y Herzegovina, estamos hablando, de cinco países, estamos hablando, de como siete, en lugares santos, santuarios, vamos a ir a, Portugal, vamos a ir al santuario, de Fátima, en cada lugar, vamos a estar, un total de cinco días, cuatro noches, en cada lugar, vamos con un sacerdote, vamos a, es un viaje, de retiro, es un viaje, donde sí, se verán cosas, a medida que van pasando, cuando, cuando, cuando tú sales de tu casa, y ver cosas, o cuando tú admires la belleza, pero es desde otra mira, desde esa vida, desde esa mira de contemplación, y sobre todo de conversión, vas a formar el banner, formar el banner, el banner, como les digo, es para ir a cinco países, ustedes pueden ir, a toda la peregrinación, que va de, agosto, perdón, corrido, va de julio, 21, julio, 21, al 11 de agosto, son 22 días, 22, 20 noches, de hotel, cinco, o sea, cinco países, cuatro noches, en cada hotel, tienen desayuno, y almuerzo incluido, traslados, tienen las visitas, a cada uno de estos santuarios, ya están incluidas, van a tener, en la mañana, en la misa, van a tener, en los lugares que vamos, oportunidad de verlos, de entrar a las capillas, donde se apareció, la virgen originalmente, van a tener oportunidad, de hacer oración, y también, en la noche, si quieren, van a tener oportunidad, de participar, en unas charlas, van a tener oportunidad, de conversar con nosotros, si necesitan de pronto, alguna opinión modesta, que les podamos dar, de nuestra, si nos damos esa opinión, básicamente, es correcto, entonces, allí es el momento, para los que puedan, de también, obviamente, ventilar sus problemas, con personas, que están dispuestos, a escucharlos, y que posiblemente, van a entender, entonces, este viaje, es, 22 días, a partir de, es que aquí no, en este, el 21 de julio, hasta el 11 de agosto, muy importante, 21 de julio, al 11 de agosto, y usted puede, aquí viene 22, es 22, no, está correcto, esa volante, tenemos que actualizar, es el 21 de julio, al 11 de agosto, sí, es 22 días, es lo que es, entonces, a propósito, estoy haciendo, un website, que se llama, ya registré el nombre, y lo tengo, se llama, santuarios católicos, así se llama, santuarios católicos, es para ir a los santuarios, en América, para ir a los santuarios, en Europa, en el mundo entero, donde se ha aparecido, que es oficial, que está reconocido, que ha habido apariciones, como la Virgen de Guadalupe, aquí en México, como les decía, como la Virgen de Lourdes, en Francia, como la Virgen de Međugor, como la Virgen de Fátima, o sea, que si usted, quiere unirse a esta excursión, que es una peregrinación, por favor, comuníquese con nosotros, tienen un teléfono, que creo que está en pantalla, no sé si lo está mostrando, está en pantalla, el teléfono, así que, llamen a ese teléfono, mándenos un mensaje. Está diciendo aquí, señor Alejandro, yo escribí al teléfono, que es otra Claudia Martínez, y que publicaron, pidiendo información, pero no me contestaron, el que tiene es, 1-3-4-7-6-7-6-17-17, ¿eso es tuyo? Sí, es correcto, quiero comentarles algo, esta línea de teléfono, nosotros tenemos dos líneas de teléfono, y cuando yo empecé esa línea, en el entrenamiento que estaba haciendo con Claudia, nos pasó un fenómeno, y es que la cuenta de Facebook, nos la suspendieron, porque dijeron que era spam, porque vieron que estaban entrando llamadas, y textos, entonces dijeron que era spam, yo pensé que me lo iban a cancelar completamente, pero al final los llamé, les mandé una nota, y les dije, mire, o sea, la gente que me está contactando, es gente que directamente me está contactando, y en cuestión de como 48 horas, me resolvieron y me contestaron, está bien, y te renovamos la cuenta. Pero, ¿en Facebook cómo estás? ¿Como santuarios católicos? ¿O como...? Yo no, en Facebook estamos, básicamente, no, en Facebook no tengo todavía. ¿No tienes todavía? No, en donde estamos es en WhatsApp. ¿En WhatsApp? en este número que tiene la mitad Claudia. Abre tu Facebook, abre tu Facebook, y abre todas tus redes, para que ahí te escriban. eso es lo que, si es que en realidad son tantas cosas, y yo viajo, y yo viajo, y yo soy, o sea, por ejemplo, tú eres el que hace todo. Yo tengo que estar de técnico, tengo que estar haciendo los cambios de pantalla, todo eso. Mira aquí también ellos están diciendo, mira aquí Pati, Claudia, y que no contestan, escríbanles. Miren, escriban un mensajito por WhatsApp a ese número, tomen ese número. Y ahorita les contesta. Escriban ese número, ya saben, es más 1-347-676-1717. Escríbanme un mensajito de WhatsApp, van a tener respuesta, porque hasta el momento le he dado respuesta, yo personalmente, a las personas que yo he visto, a las que he visto, le he dado respuesta, y le he mandado la información del viaje. Que se las mandan, y van a estar súper contentos, porque además va a estar, Jaime personalmente, va a estar Alejandro Yáñez, que ya lo conocen bastante bien, y va a estar Claudio también, ¿verdad? Que ya sabe su testimonio. Eventualmente, el padre de tierras lejanas. Ojalá que algún día, pudieras acompañarnos, aunque fuera. Se ve un poco difícil. Yo lo sé, pero va a estar el sacerdote, el padre de tierras lejanas, ¿verdad? El padre de Abril. Sí, correcto. Bueno, el sacerdote que dirige Abril, vamos a decirle así, ¿no? Porque si no se van a comer, el padre de Abril, no es su papá. El sacerdote que dirige Abril, que es el sacerdote de tierras lejanas, ¿verdad? Así. Una cosita más, si me permiten, así rapidito. Miren, es importante que sepan que solamente estaba mirando, porque tengo ahora un conteador, no sé si se dice así, que básicamente está en retroceso. Faltan 129 días para la salida. Normalmente, si usted quiere ir a los precios que estamos anunciando, debe hacer su reserva ahora, porque 90 días, normalmente nosotros, hay que cerrar los contratos con las aerolíneas, entonces ya se cierra el precio y se cierra de pronto la posibilidad, sea chica, de que usted pueda ir. Es el momento, los que han llamado, los que han mandado mensajes, a los cuales me he comunicado, es el momento de concretar, si ustedes realmente quieren ir, llámenos y díganos que quieren ir. Y para la próxima semana, voy a estar, vamos a estar anunciando un website, una página, un sitio web, donde usted nada más coloca el nombre de Santuarios Católicos, anótelo ya, Santuarios Católicos, y va a ver, va a estar habilitado ese website, esa página, yo calculo como para unos ocho días, después de que yo regrese, a regresar a este viaje, como en ocho días, va a estar habilitado, y ahí va a estar toda la información del viaje. Ahí va a estar para que usted se registre, lo único que tiene que poner es su nombre, su teléfono, su whatsapp, y se registra, pero no tiene ni que registrarse, ahí puede bajar. Jaime, ¿verdad que no está apresurada la visita? No, o sea... Al contrario, imagínate cuántos días, ¿saben cuántos días estaban en las peregrinaciones normales? Están a veces dos días, aquí va a estar cuatro, o menos, va a estar cuatro noches completas, ¿no? Entiéndanse, entiéndase que, por ejemplo, cuando usted va a Medjugorje, la mayoría, yo soy operador y conozco, van por cuestión de seis días, pero como hay tiempo de vuelo, se convierte en cuatro o cinco noches, dependiendo de los vuelos. Entonces, no es nada diferente realmente, la diferencia está en lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestro programa es súper organizado, usted va a tener más que tiempo en cada santuario, y fuera de eso, hasta tiempo libre va a tener... Claro, van a estar felices, miren, la peregrinación es lo máximo, y cuando vas con gente buena, con gente que sabe, que tiene experiencia, Jaime tiene una experiencia brutal, o sea, ha dejado 40 años, 40 años, entonces, para él esto es muy sencillo, no es un problema de ir a los lugares, o de contactar las líneas, o de saber manejar los grupos, o de atenderlos como ustedes se merecen, no, eso lo va a tener de sobras, pero ahora va a tener el giro de peregrinación católica, ¿verdad?, donde las personas van a tener un encuentro con Dios, van a tener un encuentro con Dios, van a tener un retiro, van a tener un sacerdote, van a tener la posibilidad de las misas, va a estar increíble, a mí se me hace increíble, cuando Alejandro me habló de esta posibilidad para él, se me hizo hermoso, se me hizo hermoso, ¿por qué?, porque es un giro fabuloso, en donde tienes un encuentro, no solamente los peregrinos tienen un encuentro, los que van a la peregrinación, sino también los que lo organizan, en cada viaje tiene un encuentro, además aquí es muy personalizado, porque cada persona que quiere ir de peregrinación está buscando a Dios, y eso pues hace que los que estén llevando la peregrinación estén muy atentos a las personas, yo creo que van a estar... Aquí claramente no hay una intención monetaria, como primer, como aliciente que nos haya movido a hacerlo, de hecho ya Jaime fue muy claro de decir, yo estoy dejando una carrera de 40 años de... Y no sé, honestamente no sé si va a ser, si va a ser una carrera que va a reeditar algo o no, porque definitivamente todo Dios lo dirá hace medio tiempo, pero lo que sí les puedo decir es que estoy súper contento, porque para mí, más que la parte... O sea, si es por la parte económica, yo tengo la música, por ejemplo, que puedo dedicarme a seguir escribiendo, porque a mí me grabaron y me llegan regalías de canciones, o tengo los libros que puedo sacar y hacer, pero yo paré todos mis libros, paré todo, cambié todo, y ahora estoy escribiendo libros, pero ya son libros de ayuda, y la idea es tenerlos el que lo quiera tener impreso lo puede comprar, y el que no lo puede bajar y lo puede vender. O sea, no estoy interesado en... Yo, mire, Dios ha sido súper generoso conmigo, yo he tenido la oportunidad de vivenciar la vida en lo material, desde lo más mínimo, desde la pobreza, hasta manejar dinero, ir a hoteles cinco estrellas, comer platos gourmet, como comer pan duro o pan de la basura con cucarachas metidas en él. O sea, que yo conozco esas facetas, es un poquito, o sea, un poquito de pronto fuerte lo que digo, pero es una realidad. Es verdad, nos ha dicho que era un perro. ya fue. Ella es una palabra, limosnerita, ella pedía limosnerita. No, pero el mono dice yo, había que promoverlo. Quiero decirle a la audiencia de México, yo no saben cuán agradecido yo estoy con los ciudadanos de México, porque a mí me ayudaron, yo me crucé, o sea, yo estuve en México por meses, me daban comida, me daban ropa, me ayudaban en el caminar que iba, muy hospitalaria realmente. a la gente. ¿Qué nos querías decir, Alejandro? Sí, yo quería comentar que aquí hay un par de personas a las que quiero invitar, dice Claudia Martínez, que escribió el teléfono y no le contestaron, lo mismo dice otra persona. Publicamos en el primer programa, publicamos un número con terminación 78, 7878 si no me equivoco y ese fue un teléfono que tuvo un problema que no estuvo en nuestras manos. Entonces... Pero lo pude también arreglar, ahora están disponibles, pero es muy curioso lo que nos dice la hermanita Claudia y la otra persona porque es que tenemos en este momento en Guadalupe, tenemos personas que se han comunicado ya con nosotros, que han recibido y que me han contestado y me dicen sí, debe ser yo creo que no del lado nuestro, sino que posiblemente del otro lado, porque hay dos lados, a veces yo me trato de comunicar con números de WhatsApp o con números y no me entra, no me sale la llamada. Yo hice la prueba y tú me contestaste, yo te puse mensaje de prueba. Es más, hagamos una prueba ahora mismo, yo creo que tengo mi teléfono acá, llámame, llámame Alejandro, a ver si de pronto lo tengo aquí activo porque estoy en otro país, pero vamos a ver si, porque me pido la llamada para ver si de pronto lo abro más. ¿Listo Jaime? ¿Listo? Sí, ya. A ver, los que tenían dudas. Claudia, llámale, llámale a ver si te entra y ya te toman y ya te escriben. A ver, la persona que quiera que llame. Sí, marcar ese número. O manden el WhatsApp. Ahí está. Mira, acá por ejemplo me acaba de llegar a una, mira, buenas noches, soy Claudia Martínez Medina, deseo, o sea, sí llegan los mensajes. Acá tengo otro, gracias, o sea, sí llegan los mensajes. Mira, diferentes mensajitos acá. O sea, los mensajes me están llegando, si no, es que del lado de usted posiblemente esté faltando algo, tal vez la manera en que usted marca su WhatsApp, como es de, el número es de otro país, posiblemente eso puede ser, habría que ver, pero. Jaime vino a México, no, no es fantasma, está aquí. Sí, aquí estoy, en directo. Vino a México, una peregrinación, ¿verdad? Es correcto. Buenos días, buenos días, y entonces aprovecho para conocernos. Eso es correcto. para venir aquí a los estudios. No es un holograma. No, no. No es un holograma, no es inteligencia artificial. No, no. Oye, Jaime, pues, muchísimas gracias por tu compartir. me conmueve tu historia, que nos haces favor de compartir, de abrirnos tu corazón. Yo no sabía nada, realmente, o sea, nos conocemos nada. Tengo pendiente que nos veamos, primero Dios, el viernes o el sábado. Te prometo que sí nos vamos a ver. Necesito resolver un tema de imprenta que me tiene atorado. de un libro, por cierto, debo de comentar, Christine Botkin se escribió un libro que se llama Ganando la batalla por tu alma. Es como un prontuario, es como el ABC del católico, lo llamo yo. El libro se llama Ganando la batalla por tu alma, enseñanzas de Jesús a Marino Restrepo. Es un libro que vale la pena. Tuvimos un problema en la imprenta allá para un pedido con el padre Osvaldo en Tepojaco, Hidalgo, si nos está viendo por ahí, padre. Osvaldo, le mando un saludo. Estamos ahí trabajando duro para resolver esto, entonces, ya les diré cuando esté listo a la venta, pero te digo, nos vemos el viernes o el sábado, Jaime, y yo te doy las gracias porque ni conozco bien la historia de Gladys, he visto pocos videos de ella, de ti, un día vi que le estabas acomodando ahí la cámara o algo, y yo no sabía que eras tú el mismo que Claudia se encontró. Conocer hoy la historia y cómo se encuentran, y como me dijo Claudia, dice, yo marqué un número y para mi sorpresa me contestó Gladys, ¿no? Y era así como, ¡guau! Me contestó Gladys Masey y sí, me compartió que se han hecho muy buenas amigas, ¿no? Además compatriotas, entonces, pues Dios como que ha puesto, entiendo que Gladys ha encontrado pues algo en particular y Claudia, también Claudia, me parece que es una persona encantadora, muy especial, muy especial, y bueno, pues estamos, a la audiencia, yo les digo, estamos en este proyecto por una inspiración, no para hacer negocio, para ayudarles a crecer, no es que tenemos que ir a Fátima, pero de que ser, o a cualquier otro santuario, pero de que se reciben bendiciones, se reciben bendiciones. No, qué bendiciones, estar en todo, en cualquier lugar de estos es una maravilla, van a estar felices, la compañía es muy importante, es muy importante que quienes van a estar con ustedes, Alejandro, Jaime, Claudia, el sacerdote de tierras lejanas, que es encantador, la verdad es que van a estar muy contentos, muy contentos, van a pasar un rato de su vida, un momento de su vida muy provechoso espiritualmente, van a ser muy buenos amigos, ¿cuántos lugares tienes para esta prevención? ¿Cuántos lugares? Bueno, en este momento estamos hablando de 50 cupos, 50 cupos, por eso no son tantos de momento, si vemos que el cupo se completa, pues le pediría a las aerolíneas más cupos y a los hoteles, pero de momento son 50, así que si usted está pensando y lo está dudando, no dude mucho, por favor. Además de todo, sabemos que estamos en un tiempo en donde tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar porque hay momentos en que se cierran fronteras, que esto con el otro, entonces aprovechen, aprovechen, ¿no? Está bien, en estos momentos estamos pidiendo viajar. Sí, a los que vayan por los que no pueden ir, y disfruten por los que no pueden disfrutar. Miren, pónganlo en las manos de nuestro señor, yo anhelé poder ir a Prado Nuevo y de la noche a la mañana ocurrió ese viaje por el tema de la película y cuando estuve ahí arrodillado en la recámara donde se postraba Luz Amparo y sufría los estigmas del señor y el señor concede gracias especiales a quien toque la cabecera de la cama y yo recuerdo estar lavando los trastes pensando ojalá fuera posible ir cuando Juan Carlos Salas con la película El aviso me dice Alex, tenemos que hacer un viaje de periginación para consagrar el proyecto ya la película casi terminada y los recursos salieron después de estarlos buscando porque no teníamos no queríamos tocar nada de la película para el viaje y de repente en una semana que yo dije una noche me recuerdo estaba yo pensando voy a ir con tal persona voy a hacer esto voy a vender lo otro voy a y me di cuenta que estaba yo manipulando haciendo mis planes sin abandonarme a Dios y le dije a Dios perdóname era la una de la mañana y le dije a Dios perdóname por jugar a Dios te entrego mis intenciones y si no voy a ir no voy a ir y se acabó y a la mañana siguiente Marta Lilia me habla y me dice Alex nos acaban de dar un donativo para comprar los boletos a Europa así así fue te toca te toca te toca te toca aunque le hagas ojalá se animen y Jaime de verdad muchísimas gracias el de el testimonio de Claudia fue la semana pasada perdón sí la semana pasada pero el más reciente fue la semana pasada porque tiene dos partes su testimonio pero vale la pena porque ella estuvo en uno de divina voluntad ¿verdad? ella estuvo con el padre incluso de divina voluntad de divina voluntad pero vean la semana pasada con ella sobre la eucaristía muy bueno muy bueno excelente bueno con esto no sé si están de acuerdo terminamos el programa invitándonos a la peregrinación a estas peregrinaciones que tienen por objeto pues que las almas se acerquen a Dios aquí está el whatsapp el whatsapp es 1347 676 17 17 dale pantallazos y me pones por favor el banner para que le tomen el pantallazo ahí viene teléfono en el que venga teléfono para que tengan las dos posibilidades si aparece ahí ahí está si está el whatsapp ahí mismo ahí está pero está tapando está bien dale pantallazo y ahí tienen los lugares y todo para que puedan asistir acuérdense que tiene que tiene lugares reservados es decir no van a abrir otras si no tienen suficientemente suficientemente es lógico en el momento estamos tomando a medida que llegando a personas y si completas los autobuses normalmente tienen capacidad para 40 50 personas 56 personas entonces ya hay que pasar a un segundo autobús o mirar cómo se maneja la logística pero esa es la parte donde yo me encargaría así que pues están todos bienvenidos los que quieran participar Pati de Guadalupe te comento que el viaje lo puedes tomar por módulos puedes tomar el primero y segundo módulo el segundo y el tercero o el cuarto y el quinto como tú desees o puedes tomar todo eso es muy importante eso es muy importante Alejandro perdón que te interrumpa porque en otras palabras para hacerlo más entendible por ejemplo el tour tiene una secuencia que va Portugal primero Santuario de Fátima luego pasa a España de España va a Italia de Italia va a Lourdes o Medjugorje entonces la persona puede tomar solamente Portugal que sería seis días cuatro noches o puede tomar solamente España que sería seis días cuatro noches o puede tomar los dos Portugal y España o puede tomar tres puede tomar Portugal o el último España o tomar solamente el de Medjugorje eso puede salir de cualquier lado esa es la otra ventaja que no tienen la mayoría de los operadores o de las compañías que hacen este tipo de peregrinación y es que lo sacamos si están en Sudamérica en Centroamérica en Norteamérica de esos países nos dejan saber si están en Estados Unidos o Canadá nos dejan saber y si alguna persona de España de otro país de Europa quiere ir a algunos de los lugares también puede aunque ellos están bien cerquita allí pero más que todo es para los países de América y las Antillas como podemos decir República Dominicana Puerto Rico todos estos lugares que están en el lado occidental pues muy bien así que anímense vale la pena pues creo que el testimonio de Jaime es muy edificante porque encontrar una persona que igual que Gladys que de una situación tan precaria y que el señor en su providencia que es perfecta los haya sacado adelante y ellos hayan respondido pues a mí se me hace extraordinario la verdad es cuando escucho estas historias de personas que eran limosneras como ella dice yo era limosnerita y veo a Gladys y veo que escribe su libro y que invita a las gentes y que sale su programa y que se anima y que reza y que el señor le revela son cosas muy especiales yo creo que Jaime tiene una historia preciosa el señor lo llena de bendiciones y muchas gracias Jaime por haber estado con nosotros gracias muchas gracias un amor gracias Alejandro y gracias a ustedes hermanitos pero sobre todo como siempre gracias honra y gloria a Dios bendiciones hasta la próxima gracias bye bye chau 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 Gracias.